Para evitar hacer el vídeo más largo hay que volver a la segunda parte del vídeo de cómo tejer este suéter, en pantalla tenéis el enlace, hay que poner el vídeo a los 27 minutos y 27 segundos ya que tenemos que seguir repitiendo lo mismo que ya hemos hecho hasta que tengamos tejidos un total de 20 centímetros, empezando a contar desde que comenzamos los menguados de la sisa. Ya hemos tejido un total de 20 centímetros de largo y la medida la hemos tomado extendiendo la labor y tomando la medida desde que hemos hecho la primera disminución hasta que hemos terminado. Ahora vamos a pasar los puntos que tenemos en la aguja a una aguja auxiliar, así dejaremos los puntos preparados para cuando tengamos que tejer el cuello. En la espalda hemos tejido un total de 20 centímetros de sisa, que en mi caso hacen un total de 17 dibujos completos. He terminado con 69 puntos en la aguja auxiliar incluidos los puntos de borde. Ahora vamos a empezar a hacer el delantero y para eso vamos a tejer un trozo igual como este que hemos tejido y lo vamos a hacer hasta que lleguemos aquí a la sisa. Tejemos este trozo y volvemos. Ya he tejido 28 dibujos completos, ahora vamos a empezar a tejer la sisa y vamos a seguir los mismos pasos que hemos hecho anteriormente hasta que tejamos 9 centímetros de sisa o en mi caso 8 dibujos completos de sisa. En pantalla tenéis el minuto del vídeo al que hay que volver para hacer las disminuciones en la sisa, ya que se hacen de la misma forma. Tejemos 9 centímetros de sisa o 8 dibujos completos de sisa y volvemos. Ya he tejido los 8 primeros dibujos de menguados de sisa y he acabado en la cuarta vuelta del dibujo número 8. En la aguja tengo un total de 85 puntos incluidos los dos puntos de borde. A partir de ahora tenemos que llevar dos cuentas distintas. Por una parte tenemos las disminuciones de la sisa que las vamos a seguir haciendo exactamente igual como en la parte de la espalda hasta que terminemos el delantero, ya que el delantero y la espalda tienen las mismas vueltas y las disminuciones de sisa se hacen exactamente igual. En la aguja tenemos un total de 85 puntos y vamos a empezar la primera vuelta del dibujo número 9 de sisa. En esta vuelta también vamos a empezar con las disminuciones del cuello. Vamos a tejer los primeros 32 puntos. Los siguientes 21 puntos los vamos a sacar en una aguja auxiliar y después tejeremos los 32 puntos restantes. Vamos a empezar a tejer la primera vuelta de dibujo del dibujo número 9 de sisa. Como estamos en la vuelta número 1 de dibujo tenemos que hacer la disminución de la sisa. El punto del borde lo vamos a pasar sin tejer. El siguiente punto lo vamos a tejer del derecho y ahora el punto anterior lo vamos a pasar por encima. Ya hemos hecho la disminución. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 2, 3, 4, 5, sacamos el marcador, tejemos otro punto más del derecho y ahora ponemos el marcador. Ya tenemos 6 puntos antes del marcador. Ahora como hemos hecho la disminución tenemos que tener un total en esta aguja de 31 puntos. Tenemos 6, vamos a seguir tejiendo puntos del derecho hasta que tengamos un total de 31 puntos. En la aguja ya he tejido un total de 32 puntos. Si ahora contamos los puntos que hay tienen que haber 31 ya que el punto que falta es la disminución que hemos hecho aquí al principio. quitamos el marcador y ahora tenemos que poner en la aguja auxiliar un total de 21 puntos. Una vez hemos sacado los 21 puntos en la aguja auxiliar la cerramos y la dejamos en la parte de detrás. Ahora vamos a coger una hebra nueva de lana la cogemos de un ovillo nuevo o de un resto de ovillo que tengamos y vamos a tejer los 32 puntos que nos quedan en esta aguja y tejemos todos los puntos del derecho. Para que no se suelte esta hebra de lana nueva que acabo de coger la estoy aguantando por la parte de detrás con estos dedos. Una vez llegamos al marcador lo cambiamos de aguja y seguimos tejiendo del derecho. Vamos a empezar la segunda vuelta de dibujo y aquí tenemos que hacer el menguado de la sisa. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer, el siguiente lo tejemos del derecho y ahora el punto anterior lo pasamos por encima. Ya hemos hecho el segundo menguado de sisa y ahora tejemos 6 puntos del derecho. 2, 3, 4, 5, quitamos el marcador, tejemos el siguiente punto del derecho y ahora ponemos el marcador. A continuación vamos a tejer estos puntos que tenemos aquí del revés y cuando lleguemos aquí paramos. Este último punto también lo tejemos del revés y ahora estiramos esta lana para ajustarlo un poquito. Soltamos esta lana, ahora cogemos la hebra de lana que tenemos enganchada en esta otra aguja y vamos a tejer todos los puntos como nos pide la labor. Este primer punto lo tejemos del revés y el resto de los puntos hasta llegar al marcador también los vamos a tejer del revés que es conforme nos indica el dibujo que estamos tejiendo. Cuando llegamos al marcador lo cambiamos de aguja y los puntos que nos quedan los tejemos todos del derecho incluido el punto de borde. Una vez acabamos de tejer la segunda vuelta de cuello nos queda así. Aquí tenemos 31 puntos. En la aguja auxiliar tenemos 21 puntos y por último a este otro lado tenemos otros 31 puntos. Aquí os podéis fijar que tenemos esta hebra de lana que va a parar a un ovillo y con esta hebra de lana vamos a ir tejiendo este lado de aquí. Y aquí hemos enganchado la otra hebra de lana que va a parar a otro ovillo y vamos a seguir tejiendo este lado de aquí. Esto nos va a permitir poder tejer los dos lados al mismo tiempo. Vamos a empezar la tercera vuelta de disminución de cuello. Esta parte de la sisa la vamos a tejer igual como hemos hecho antes en la parte de la espalda y cuando nos falten unos 7 puntos por tejer volvemos. Acabo de tejer 3 puntos juntos del revés y aquí en la aguja izquierda nos quedan 6 puntos. Ahora tendría que tejer un punto del revés y coger hebra u vaga. Bueno pues tejemos un punto del revés y ahora nos quedan 5 puntos en la aguja. Esta lana la bajo ya que no voy a coger hebra u vaga. Y estos 5 puntos que tenemos en la aguja izquierda los vamos a sacar y los vamos a poner en una aguja auxiliar. Estos puntos los vamos a coger de la siguiente forma. Una vez nos aseguramos de que tenemos todos los puntos sacamos la aguja y lo cerramos. Lo he puesto así para que aquí tengamos la abertura y así podamos sacar los puntos de la aguja. Y esta aguja la ponemos en la parte de detrás. Vamos a empezar a tejer esta otra parte. Esta lana que tenemos aquí va a parar a otro ovillo y aquí tenemos la lana de inicio. Esta lana la vamos a sujetar de esta forma y así este primer punto no se quedará tan abierto. Vamos a empezar tejiendo el primer punto del revés. Luego vamos a tejer dos puntos juntos del revés. Y ahora un punto del revés. Cogemos hebra u vaga y este siguiente punto lo tejemos al derecho. Este trocito lo hemos tejido de distinta forma para que nos cuadren los puntos que tenemos a este lado con los que tenemos a este otro. A continuación el dibujo nos pediría tejer este punto del revés pero antes coger hebra u vaga. Bueno, la hebra u vaga no la vamos a coger. Y vamos a tejer este punto del revés. Y a partir de ahora vamos a tejer todos los puntos conforme nos indica el dibujo. Ahora tendríamos que tejer tres puntos juntos del revés. Un punto del revés. Cogemos hebra u vaga y este punto del derecho. Y seguimos tejiendo todos los dibujos que tenemos aquí de la forma que nos pide la labor. Cogemos hebra u vaga, tejemos un punto del revés, tres puntos juntos del revés, un punto del revés. Cogemos hebra u vaga y seguimos tejiendo todos los dibujos de forma habitual. Ahora seguimos tejiendo hasta que lleguemos aquí al punto de borde. Una vez acabamos la tercera vuelta, en esta parte de la aguja tenemos 25 puntos. Y en esta otra tenemos 30 puntos. Ahora vamos a tejer la cuarta vuelta de disminución de cuello. Y vamos a tejer los puntos como se presentan hasta que nos falten por tejer 5 puntos. Ya hemos tejido todos los puntos menos 5 puntos que los seguimos teniendo en esta aguja. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la aguja auxiliar y estos 5 puntos los vamos a meter en la aguja auxiliar y no los vamos a tejer. Una vez nos aseguramos que hemos cogido bien los 5 puntos, sacamos los puntos de la aguja y los dejamos en la aguja auxiliar. Ahora lo que vamos a hacer es coger esta hebra de lana que corresponde a este otro lado y vamos a tejer todos estos puntos como se presentan hasta que lleguemos aquí al punto de borde. Una vez acabamos la cuarta vuelta de disminución de cuello, en la aguja tenemos 25 puntos. Luego en las agujas auxiliares tenemos 31 puntos y en esta parte de la aguja tenemos otros 25 puntos que son los mismos puntos que tenemos aquí. Vamos a empezar la quinta vuelta de disminución de cuello. En esta quinta vuelta de disminución de cuello que vamos a empezar corresponde a la primera vuelta de dibujo por lo que también tenemos que recordar que tenemos que hacer la disminución de sisa. Tejemos todos estos puntos incluida la disminución de sisa igual como lo hemos hecho en la espalda y volvemos cuando nos falten por tejer 5 puntos. Aquí en esta aguja izquierda nos quedan ya 5 puntos por tejer y este primer punto corresponde al centro del dibujo. Tejemos este punto y ya nos quedan 4 puntos y estos 4 puntos los vamos a sacar y los vamos a meter en la aguja auxiliar. cogemos la aguja auxiliar yo la voy a pasar por delante ya que así me va a resultar más fácil y ahora vamos a sacar todos los puntos. una vez nos aseguramos que los hemos cogido bien quitamos la aguja principal y ya hemos sacado 4 puntos y los ponemos en la aguja auxiliar a continuación vamos a seguir tejiendo todos estos puntos del derecho hasta que lleguemos aquí al punto de borde luego en la vuelta número 6 tendremos que hacer la disminución de sisa que se hace exactamente igual como hemos hecho en la parte de la espalda y luego seguiremos tejiendo todos estos puntos del revés hasta que nos falten por tejer 5 puntos ya hemos tejido todos los puntos menos estos 5 puntos este punto lo tejemos del revés ya nos quedan 4 puntos en la aguja y estos 4 puntos los vamos a meter en la aguja auxiliar con mucho cuidado los metemos nos aseguramos que los hemos metido correctamente y a continuación quitamos la aguja principal y cerramos la aguja auxiliar a continuación seguimos tejiendo esta parte del revés que es la que nos falta por tejer y tejemos todos los puntos tal cual se presentan estos del revés y estos 6 puntos de después del marcador del derecho lo tejemos y volvemos una vez acabamos la sexta vuelta de disminución de cuello a este lado tenemos 20 puntos luego en las agujas auxiliares tenemos un total de 39 puntos y a este otro lado tenemos otros 20 puntos tanto en este lado como en este lado tenemos que tener los mismos puntos ya que eso nos indica que los dos lados nos han quedado iguales vamos a empezar a tejer la vuelta número 7 de cuello que corresponde a la vuelta número 3 de dibujo vamos a tejer todos los puntos igual como lo hemos hecho en la parte de la espalda y cuando nos falten dos puntos por tejer volvemos tejemos tres puntos juntos de revés y ya nos quedan dos puntos en la aguja izquierda ahora lo que vamos a hacer es coger la aguja auxiliar y estos dos puntos los vamos a poner nos aseguramos que los hemos enganchado bien y sacamos los puntos de la aguja principal ya hemos menguado dos puntos de este lado a continuación vamos a tejer esta otra parte y lo vamos a hacer de la siguiente forma primero vamos a tejer dos puntos del revés pero por separado uno y dos estos dos puntos son los que en la siguiente vuelta vamos a poner en la aguja auxiliar de esa forma habremos quitado dos puntos de este lado igual como hemos hecho en este otro y ahora vamos a seguir tejiendo el dibujo conforme nos indica la labor es decir, tejeremos tres puntos juntos del revés a ver mirad, tenía la lana en la parte de abajo para tejer del revés tenemos que poner la lana en la parte de arriba tejemos tres puntos juntos del revés ahora tejemos un punto del revés cogemos hebra o vaga y tejemos este punto del derecho y ahora seguimos tejiendo los puntos conforme nos pide la labor hasta que lleguemos aquí al punto de borde vamos a empezar a tejer la vuelta número 8 de disminución de cuello y en esta vuelta vamos a tejer todos los puntos conforme nos pide la labor para hacer el dibujo correspondiente hasta que nos queden dos puntos en la aguja principal los tejemos y volvemos una vez nos quedan aquí dos puntos abrimos la aguja auxiliar y los metemos dentro los enganchamos y los sacamos cerramos la aguja auxiliar y ya hemos menguado dos puntos de este lado a continuación vamos a seguir tejiendo estos puntos como se presentan es decir todos estos puntos los vamos a tejer del revés y cuando lleguemos al marcador estos puntos los tejeremos al derecho una vez acabamos la vuelta número 8 de disminución de cuello a este lado de la aguja nos quedamos con 17 puntos a este otro lado nos quedamos con otros 17 puntos y en las agujas auxiliares tenemos un total de 43 puntos vamos a empezar la vuelta número 9 de disminución de cuello que corresponde a la primera vuelta de dibujo vamos a tejer todos estos puntos igual como lo hemos hecho en esta vuelta en la parte de la espalda y volvemos cuando nos falte un punto por tejer recordar que en esta vuelta es donde tenemos que hacer la disminución de sisa una vez nos falta un punto por tejer cogemos la aguja auxiliar cogemos el punto y lo sacamos ya hemos menguado un punto de este lado y otro punto de este otro ya que tocaba hacer la disminución de sisa a continuación vamos a seguir tejiendo todos estos puntos del derecho hasta que lleguemos al punto de borde vamos a empezar la vuelta número 10 y en esta vuelta a recordar que tenemos que hacer la disminución de sisa ya que estamos en la segunda vuelta de dibujo y luego cuando nos falte un punto por tejer volvemos y hacemos la disminución de cuello una vez nos quedamos con un punto abrimos la aguja auxiliar enganchamos el punto en la aguja auxiliar y lo sacamos de la aguja principal ya hemos menguado un punto de este otro lado a continuación vamos a seguir tejiendo los puntos de este otro lado y los hacemos conforme nos indica la labor estos puntos los vamos a tejer todos del revés y cuando lleguemos aquí al marcador estos 6 puntos los tejeremos del derecho una vez hemos tejido 10 vueltas de disminución de cuello en un lado de la aguja nos quedan 15 puntos en el otro lado nos quedan otros 15 puntos y en las agujas auxiliares tenemos un total de 45 puntos a partir de ahora no vamos a hacer más disminuciones de cuello solo vamos a seguir haciendo las disminuciones de sisa hasta que tengamos tejidas las mismas vueltas en el delantero como en la espalda en la espalda tejimos un total de 20 centímetros de sisa o en mi caso 17 dibujos completos en el delantero hasta el momento he tejido un total de 10 dibujos completos por lo que en mi caso me faltan por tejer 7 dibujos completos de disminución de sisa para tener el delantero igual que la espalda estas disminuciones de sisa que faltan por tejer las vamos a seguir haciendo con las mismas instrucciones que hay en el vídeo de la espalda tejemos las vueltas de disminución de sisa que nos faltan que en mi caso son 7 dibujos completos y volvemos una vez hemos tejido los 7 dibujos completos nos queda así a este lado tenemos 9 puntos y a este otro lado tenemos otros 9 puntos y ya hemos acabado de tejer la sisa a continuación lo que vamos a hacer es cerrar todos los puntos que tenemos aquí del derecho el punto de borde esta vez lo vamos a tejer del derecho y a continuación tejemos el siguiente punto del derecho y el punto anterior lo pasamos por encima y volvemos a repetir lo mismo el siguiente punto lo tejemos del derecho y el punto anterior lo sacamos por encima y repetimos lo mismo hasta que terminemos con todos los puntos que tenemos a este lado el último punto lo pasamos por encima y ahora estiramos la lana la cortamos y la hebra de lana la sacamos por entre medias ya hemos acabado este lado y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en este otro lado a continuación vamos a coger la parte de la espalda y vamos a sacar de la aguja auxiliar tantos puntos como aquí hemos cerrado en mi caso son 9 puntos por lo que voy a sacar de aquí 9 puntos y los voy a poner en la aguja principal una vez hemos sacado los 9 puntos vamos a cerrarlos igual como hemos hecho aquí ahora para cerrar estos puntos que hemos puesto aquí en la aguja cogemos una hebra de lana la enganchamos de esta forma y el punto de borde lo vamos a tejer del derecho a continuación el siguiente punto lo tejemos también del derecho y ahora el punto anterior lo sacamos por encima y vamos a volver a hacer lo mismo el siguiente punto lo tejemos del derecho y ahora el punto anterior lo sacamos por encima y esto lo hacemos con todos los puntos que tenemos en la aguja una vez llegamos al último punto pasamos el punto anterior por encima estiramos la lana cortamos la lana cortamos la lana y la pasamos por entre medias ahora vamos a pasar estos puntos que tenemos aquí a otra aguja auxiliar pasaremos todos los puntos menos los 9 últimos puntos ahora estos 9 puntos que quedan aquí los vamos a poner en la aguja principal ahora vamos a cerrar estos 9 puntos igual como lo hemos hecho anteriormente una vez hecho esto la espalda nos queda de esta forma a la derecha hemos cerrado 9 puntos a la izquierda hemos cerrado otros 9 puntos y aquí en la aguja auxiliar tenemos un total de 51 puntos estos puntos son los que vamos a utilizar para tejer el cuello lo vamos a poner en la aguja todo eso lo vamos a ir vamos a poner